¡Aplausos! 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 ¿La recuperación de este emprendimiento productivo para el interior de la provincia de Buenos Aires? La reflexión que me merece es que el Intendente es un testimonio de la Argentina que está cambiando y el liderazgo de las demandas de la comunidad y la articulación inteligente con los recursos disponibles al servicio de su pueblo por eso, esta es una Argentina que está cambiando, pero cambia a partir de acciones cambia a partir de compromisos y cambia a partir de testimonio de dirigentes que tomen como propio los sueños de su pueblo y hoy estamos celebrando eso que Gustavo encarna el sueño de crecimiento de desarrollo de su comunidad que el sueño del crecimiento del conjunto de los argentinos y me parece que es un testimonio a imitar y es un testimonio en el cual la política recobra sentido y la política recobra razón de ser porque transforma la realidad de su comunidad y de su gente. Diputado Domínguez, habló de la importancia de los pueblos, de la importancia de la inversión por parte del Estado Nacional en volver a los pueblos a la base y se habló también de lo que fue la historia con la Junta Nacional de Granos ¿hay una posibilidad de que esto vuelva? Yo creo que la Argentina más tarde o más temprano va a tener que volver hacia un sistema de asociación que le permita dar escala y garantizar la promoción de pequeños y medianos productores es decir, el capitalismo siempre genera crecimiento y desarrollo pero genera grandes desigualdades una de las características de América Latina es que es el continente de mayor desigualdad y esto requiere del Estado que garantice oportunidad para todos y yo creo que la asociación de productores la asociación de cooperativas articulada por el Estado debe darle escala y debe volver a una institución que cumpla el mismo rol que cumplía la Junta de Granos o la Junta de Granos esta es mi visión particular yo creo en esto, yo creo que Argentina va a tener un rol cada vez más protagónico en materia de producir alimentos para el mundo tanto en materia de industrialización de la ruralidad y eso va a requerir darle la mayor escala posible porque por el otro lado tenemos naciones como China o naciones como India que requieren comercio escala a escala país a país para garantizar la previsibilidad en dar respuesta a la seguridad alimentaria mundial entonces evidentemente las ofertas individuales no alcanzan para dar respuesta a esto pero por otro lado la asociación en un modelo similar a las juntas lo que garantiza es el cuidado y el tutelaje de los productores me parece que es lo que Argentina debe garantizar cuidar el precio de los productores dejar exento de los vaivenes del mercado a quienes producen y trabajan la tierra para garantizar un modelo de crecimiento y de desarrollo del sector agroindustrial sustentable este apoyo institucional por parte de muchos políticos hacia Gustavo Cocconi es el inicio de un gran apoyo que se viene para la ampliación del frigorífico cuando haya mucho trabajo primero el apoyo es de la presidenta que siente por Gustavo afecto, reconocimiento, valoración y que aprecia esto la capacidad de gestión la capacidad con poco hacer mucho y los intendentes esto es casi evangélico el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho por lo tanto, esta oportunidad seguramente va a ser disparadora de nuevas ayudas porque Gustavo lo pone en el servicio de su comunidad y porque vale la pena y esto es lo que reconocemos quienes estamos acompañando a la presidenta en este momento y en particular la propia presidenta con respecto a Gustavo Intendente, ¿cuál es el impacto concreto con la comunidad de Tapalquía? Bueno, yo creo que tiene mucho potencial por ahora estamos iniciando algo con un poco de humildad porque la idea es que la gente se capacite nosotros tenemos una, digamos una estadística de muy pocos empleados en tanta cantidad de hectáreas creemos que empezar a poner valor agregado va a ser un poco lo que consideramos que en el futuro va a generar cada día más empleo el año pasado dimos con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial un curso de curtido de cueros que consideramos que va a ser muy importante a la hora de poner valor agregado también a los subproductos nosotros consideramos que hoy por ejemplo el tema de matanza de cerdos que en la región no hay puede ser un puntapié inicial a la hora de empezar a trabajar y seguramente con eso y con el futuro con lo que nosotros consideramos que va a ser la mayor capacitación y la mayor puesta de valor agregado va a generar más empleo nosotros consideramos que puede haber en otra etapa la parte de desposte y la posibilidad de que nuestro pueblo o que pueblos vecinos puedan acceder a carnes faenadas aquí en Tapalqué con valores económicos que de alguna manera le den al pueblo también otra alternativa de consumo donde se acerque el productor al consumidor donde la cadena de valor cuando se le pone valor a los productos no sea producto de la especulación sino también de un estado presente que trate de alguna manera de defender el bolsillo y la canasta familiar de todos los argentinos también habló de nuevos emprendimientos que están pensando para lograr el arraigo de los jóvenes si nosotros estamos con un hotel que compramos cuando salió a remate estamos con la perforación termal que si Dios quiere abrimos los sobres ahora a mediados de mayo consideramos que Tapalqué tiene potencial con respecto al turismo porque es una ciudad segura tranquila que si potencia esas digamos factores positivos que tiene nuestro pueblo seguramente va a poder desarrollar esa actividad como ya se está viendo en la Argentina cada día más una presencia de turismo en los pequeños pueblos Hoy te vimos emocionado Gustavo y la presencia del Intendente de Azul gente de Olavarría te vas integrando cada vez más a la región ¿Tapalqué se convierte en un lugar estratégico futuro? Yo creo que nosotros tenemos que saber nuestras limitaciones no dar pasos más largos que los que nos da el pie y creo que es importante que sepamos que nosotros no podemos crecer solos